No tenemos la ambición de crear unos tubos que son para forrar el aire acondicionado, como decía Jorge, y estar revendiéndolos ahí fuera. Primero no tenemos estando. Y segundo, que no buscamos esa pauta. Lo que buscamos es deciros la realidad, deciros la verdad 100%. Aquí no nos vamos a esconder absolutamente nada. Pero solo porque soy vosotros. Yo creo que no lo haríamos en ningún lugar del mundo, pero queremos trabajar juntos por la profesión y veíamos la necesidad de abrir el recogido, que veáis lo que hay dentro y sobre todo que lo veáis así, natural, como es, como es la vida, como son las cosas. Muchas gracias. Queremos que lo hagáis. Que mañana vayáis a una ferretería y que el ferretero se vuelva loco. Que diga, ¿pero qué hace aquí el peluquero? El peluquero está comprando bases. Quiere hacer otras cosas, igual que el cocinero. Quiere abrir la mente y quiere trabajar. Intentando proponer qué es lo que hacemos nosotros. Pero también os decimos una cosa, que si os enseñamos esto, es porque no os imagináis lo que estamos creando en este momento para la siguiente colección. Algo nos tenemos que guardar. Bueno, yo estoy aquí ya terminando, ¿eh? No joder. ¿Ya desayuno, Margo? ¿Desayuno? Me habéis hecho levantarme muy pronto. Wow. No estoy acostumbrado a ello, estoy con la hora cambiada. Wow. La verdad es que no os he visto trabajar tan rápido en la vida, ¿eh? No, ¿eh? ¿Qué os pasa? ¿Estoy bien? Que nos están metiendo prisa. Pero hay que tener claro que quien quiera hacer una buena juliana no puede cortar como le dé la gana. Es así. Y que cada cosa lleva su tiempo. Lo que tenemos que conseguir es que nos valoren y hacer que valoren. Y diferenciarnos uno entre otro. Que cada uno entre al salón que quiera. Si se quiere gastar diez, que se gaste diez. Pero si se quiere gastar más, que tenga un servicio, pues, de esas características. Que nos diferenciemos. Y que el público elija. Pero vale ya de poner nuestras trabas en nosotros. No, esto no se puede hacer. Qué difícil, pero mis clientas... Si queremos, tenemos todas las trabas. Pero si no las quitamos, creo que llegaremos más llargos. Antes de continuar... Perdón. Me gustaría que vierais por qué empezó Nubi. Desde dónde, ¿no? Entonces tenemos un vídeo simplemente inspiracional. Que si por favor, compañeros, la podéis poner. Veis, son todo imágenes que lo que van a representar son una sensación acolchada. Muy llena. ¿Por qué se llama Nubi? La colección viene del coreano. Como acolchada. Llamad la colección acolchada. Llamad la colección acolchada. Porque hemos puesto Nubi, que es la traducción al coreano. Pero lo que quiere simular, lo que queríamos crear en el cabello es esa sensación. Como volúmenes, pues muy abumados y que nos ha costado investigarlo de muchas maneras. El llegar a esto que, pues lo ves y la verdad que es sencillo, ¿no? La verdad que no tiene que ir al misterio. Pues nos ha costado montones de mechones. Si está por aquí Esther de Playstation, lo sabe. Las mechones que las habremos comprado y las que habremos tirado a la basura, probando y probando. Hasta que por fin hemos dado con el fin, ¿no? Pero es porque somos unos paquetes. Ya, eso sí. Eso sí, por eso. Yo creo que seguro que lo sacarían a la primera. A que ahora os parece más fácil después de verlo. Es bastante sencillo, ¿no? Es bastante sencillo, sí. Pero para llegar a ello sí que nos pasan unas cuantas tragedias. Porque nosotros somos de la teoría que decimos que la teoría no tiene nada que ver con la práctica. Es una cosa que te pones a hacer y lo que tú tenías en la mente se te rompe a la primera que empiezas a trabajar. Porque estás trabajando con una materia que tiene vida, que tiene forma, que no es simplemente un lienzo en blanco. Sin duda. Y antes de probar con los tubos, ya no era la cosa, pues, el final. Hemos probado de mil y una. Y ahora llegamos aquí y le decimos, son unos tubos. Son unos tubos. No tenemos tan altos. Sí, mañana nuestro jefe no sé qué va a pensar. Igual no tenemos que abajo a partir de mañana. Bien, yo ya he terminado aquí, pero como no solo nos quedamos en el cabello, pues queremos mostrar toda la importancia también del vestuario y del maquillaje. Vamos a dar paso a Lewis, que os va a dar unas pequeñas pautas en que ha consistido el maquillaje y toda la parte de inspiración. Bueno, pues, básicamente, para el maquillaje, hemos inspirado un maquillaje futurista, pero un futuro intentando trabajar de una forma sofisticada, de una forma diferente, con mucho diferente color y, sobre todo, empleando elementos que no son tradicionales del maquillaje al 100%, sino haciendo el maquillaje de una especie de collage. Hemos cogido elementos de diferentes formas y de diferentes motivos. Esto es para directo, que los hemos aplicado todos en piezas de plástico, pero la idea original fue hacer una especie de collage en la cara, con elementos como cartulinas satinadas, cristales, maderas, y hemos trabajado con todo esto para crear un papel que fuera acorde con el look de Dépelo. Y bueno, ya lo veremos. Luis, te veo muy serio, por lo canchón de que tú eres. Luis, es que estoy mayor, ¿ya? ¿Estás mayor? Sí, sí. Luis es de los que tenía que haber venido a las ocho de la noche, ¿no? Sí. Con la mitad de los que están aquí. He tenido un par de días, creo. Sí, ¿no? Eso quiere decir que anoche es Dario. No, es todo trabajando. Pero como yo, ¿eh? Mi maldito. Esto, pues como he dicho, es la pieza montada que hemos hecho para directo, pero cuando trabajamos para las fotos, vamos experimentando, buscando materiales, formas y acoplándolas, hasta conseguir el final. Gracias. Gracias.